¿Qué haces chavales? ¿O qué haces chavales? Me estoy pasando Black Blizzard o Diamonds Me cambié la icona para combinar Demons Para combinarla al pinche nivel Se ve muy difícil al menos Pero dicen entonces que tener parte de doble es imposible Pero ustedes saben como yo soy De buenos colosets win Demons Así que no me va a costar nada Oh Yo se ha prendido No, no está muy fácil esta parte Bajo por ahí No Para ahí Para allá Pam, 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 pam Esto se va muy negro para hacer un escondado Oh yeah Ya nana Ya nana Oh yeah 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 Oh, esta parte doble No mames Esto siempre me costaba a mi Siempre me costaba a mi estas partes dobles Yo las practico como mil veces Pero lo Pero lo Lo bueno es que hay que dar los mismos clips Así que no hay que preocuparse Vamos ya casi me lo paso Ya casi me lo paso Vamos Vamos ya casi Vamos esta vaina Aaaaah Demones Si 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 Pontoño de inicio Pinche pontoño de inicio No me importa Vamos Aaaaah La puta No mames Me siento bien por pasarme el nivel Oyeron un suspiro extra Ese fue el de mi amigo que esta aqui al lado Wey Es Tu madre Ese estaba loco porque yo me lo pasaba Si no mames estaba loco ya Osea eso fue raro Bueno nos vemos en el proximo video